¿Qué tal mi gente de Culichi TV? Pues nuevamente por acá su servidor desde el rinconcito salvadoreño, un lugar exquisito, ya comimos ahorita hace un momento, además de que es muy importante el mencionarle a la gente, ¿cómo se llama usted licenciada? Miriam. Es muy importante mencionarle a la gente, los hacemos sentir como en casa, ¿verdad? Aquí en el rinconcito salvadoreño. Claro que sí, los complacemos con los antojitos salvadoreños, tenemos el atol de elote, los tamales de elote, la yuca frita, todo eso lo hacemos en casa. Y las pupusas también que es muy importante. Y las pupusas que no tienen que faltar. Las pupusas es muy importante, además de que hacen las tortillas a mano y todo, ¿verdad? Sí, tenemos tortillas hechas a mano y también como tenemos la comida mexicana, tenemos las tortillas hechas a máquina también. Así es. Oye, ¿cuál es el platillo que más te piden aquí para que la gente que nos está viendo el platillo más pedido aquí en el rinconcito, ¿cuál es? Ahorita más que todo las pupusas y como el pollo en crema, encebollado y la carne asada. Claro que sí, además de que también venden pozole, venden menudo, venden parrilladas, mariscos, un poco de todo, ¿verdad? Es comida... Tenemos de las dos comidas, tenemos tanto mexicana como salvadoreña. Tenemos de los mexicanos, tenemos el pozole, menudo blanco, menudo rojo. Tenemos las parrilladas, los camarones a la diabla. Las fajitas, que también las hacemos salvadoreñas y mexicanas. Y también están los camarones a rey, están el mojo de ajo, que a veces muchas personas nos piden así. Tenemos de todo un poco, tenemos variedad, no tenemos una sola cosa. Así es, pues eso es muy importante de que aquí en el rinconcito salvadoreño hay variedad, hay un poco de todo. En bebidas, ¿qué le pueden ofrecer al público? Pues de los frescos salvadoreños tenemos el agua de maracuyá, la horchata salvadoreña que no tiene que faltar, el arrayán, la cebada salvadoreña hecha en casa y el tamarindo jamaica. Acá a veces tenemos agua de piña, de sandía y la soda que no tiene que faltar. Así es, el refresco también, la soda como dicen aquí. No sé si quieres agregar algo más para la gente que nos está viendo y pues… Pues lo invitamos que se acerquen aquí al rinconcito salvadoreño. Aquí los complacemos con todos los antojitos que ellos quieran. Tenemos muchas personas que vienen y nos piden las comidas como en casa. Más que todo los complacemos a cocinar como en casa. Así es, los hacemos sentir como en casa aquí en el rinconcito salvadoreño, pues su servidor Amdiel López y… Y Miriam. Y Miriam. Y Miriam. Gracias por ver el video